Este, nos quedan apenas unos cinco minutos y entonces, este, en estos cinco minutos los vamos a ceder a nuestra compañera, este, Gabriela Melo, que quiere, a propósito de una situación que lamentablemente se ha estado dando en su cuenta de Instagram, ¿no? Muchos comentarios que se han estado presentando en su cuenta, pues, ella quiere un poco arrojar luz sobre algunas situaciones que se han presentado y este es el momento para que ella lo haga. Adelante, Gabriela. Sí, bueno, muchísimas gracias, Manolo, de verdad, porque sé que necesito hablar al respecto por estas noticias que han surgido durante el fin de semana, que me han llegado, por supuesto, muchas etiquetas a mis redes sociales, me han hablado vía WhatsApp y todo eso de una situación que me parece bastante extraña y que también no entiendo al 100% porque siempre, durante toda mi vida, tengo 33 años, he estado muy clara de quiénes son y de quién es mi familia, por supuesto que sí. Y, pues, ver esto a través de las redes sociales me ha sorprendido bastante y también de una persona que tengo entendido que labora en el mismo canal donde yo estoy hasta el momento que, bueno, estoy aquí en Radio Cadena Comercial y también en Grupo de Medios Telemicro y me llevo demasiado bien con todos los muchachos que están ahí y antes de iniciar una campaña a través de redes sociales, creo que todo el mundo tiene mi número telefónico y se podría comunicar para informarme cualquier cosa. Como dije en un principio, tengo muy entendido y muy claro en mi vida desde siempre quién es mi familia y también, pues, simplemente decir que lo que quiero en este momento es mucha solidaridad y unirnos a la cadena de oración que hay para esta persona para que Dios pueda hacer un milagro en su vida y que todo puede estar muy, pero muy bien. Es todo lo que tengo que decir hasta el momento. Bien, todo el mundo sabe, mucha gente sabe que hemos pedido, estamos pidiendo cadenas de oración para mi hermano Víctor Pinales que está en una situación de salud muy difícil. Prácticamente estamos pidiendo la intervención de Papá Dios, un milagro de Dios para la salud, para la vida de Víctor Pinales. Entonces, han querido, fruto de un rumor, crear un vínculo entre él y Gaby. Y Gaby quiso hacer su aclaración al respecto. Nosotros le pedimos, le rogamos a Papá Dios que todos nos pongamos en oración, en oración para la salud de Víctor. Realmente me afecta mucho. Para la salud de Víctor, para la vida de Víctor. Independientemente de rumores, yo insisto, hubo gente que llegó a decir, tú estás, tú estás, tú estás, ah, pero para ti tus vacas sagradas sí son. A ellos sí no lo podemos tocar. No, no estamos, en este caso no es un problema de vacas sagradas. Claro. En este caso, hay un rumor, y a veces el rumor a muchas personas le han dado, le han dado cuerpo. Gaby tiene derecho a tener su vida privada y a entender lo que debe hacer con su vida privada y con su familia. Entonces, aclaro, hay es un rumor, pero entiendo que en estos momentos, quienes tengan verdadero corazón cristiano, corazón de gente humana, debemos entender que prioritariamente en lo que hay que enfocarse, si realmente tienes un buen corazón, es en la salud de Víctor. El que quiera aportar en términos humanos, en términos cristianos, lo que tiene que hacer es orar por Víctor, por la salud de Víctor, no enfocarnos en rumores. Sean los rumores, ¿verdad o no? No tiene importancia. Lo que tiene importancia es que oremos todos por la salud de Víctor. Si realmente queremos su salud, es oración, es oración, porque independientemente de cualquier cosa, lo importante, reitero, es la salud de Víctor Pinales, es su salud, su vida, y que papá Dios haga milagro y que no lo levante, y que levante de ahí a mi hermano Víctor Pinales, que le estamos pidiendo a papá Dios de todo corazón, diariamente, se lo estamos pidiendo, yo varias veces al día, un grupo, estamos orando constantemente, pidiéndole a papá Dios el milagro de que Víctor se levante de esa cama donde está recluido en la Plaza de la Salud. Salud para nuestro hermano Víctor Pinales. Hasta aquí, el show perfecto. Gracias.